Hola, buenas tardes. Soy María Asunción Martínez Broca, directora del Plan Integral de Diabetes de Andalucía y estamos aquí para compartir con todos vosotros una sesión de intercambio, de diálogo, una sesión de trabajo que se parece mucho a la que tenemos habitualmente para la puesta en marcha de las líneas de acción de los diferentes planes y estrategias y que aprovechamos en este mes de la diabetes para contar y para compartir con vosotros. Bueno, yo soy Nieves Lafuente, actualmente la directora de la estrategia de cuidado y aprovechando que estamos aquí en una jornada de trabajo, pues nos apetecía mucho compartir con vosotros cómo se desarrolla esta darle soluciones o poner en marcha estrategias para poder dar respuesta a todos aquellos problemas que se plantean desde el Plan Integral de Diabetes. Bueno, pues Nieves, yo una de las primeras cosas que sabes que hablamos mucho y que me preocupa mucho y también a vosotros desde la estrategia de cuidados es la diabetes como problema de salud, como realmente un problema de salud pública. Y como el punto de partida de la actualización del Plan de Diabetes justamente ha sido conocer la carga que suponía esta enfermedad, pues el primer dato que hemos analizado es la prevalencia. Los datos que tenemos es que la prevalencia está en el 15,3% en Andalucía. Esto supone en población adulta que aproximadamente un millón de ciudadanos adultos andaluces tienen diabetes. Y este es el reto, esto es con lo que nos encontramos. Me preocupa esto mucho. Me preocupa aún más la carga de personas que están a riesgo de desarrollar diabetes. Y también tenemos datos. Se estima que en torno a un 15,6%, es decir, de nuevo otro millón de ciudadanos adultos andaluces tienen alto riesgo de desarrollar diabetes. Y esta fotografía es la que es. Esta es la realidad a la que tenemos que hacer frente. Bueno, en este sentido es cierto que la prevalencia de diabetes en Andalucía es superior a la prevalencia recogida en el resto de España. Y pensamos que un elemento que está clarísimamente relacionado con esto es la elevada prevalencia de exceso de peso en Andalucía, sobrepeso y obesidad. Esto tenemos que abordarlo. Abordarlo, tenemos que abordarlo. Sí, ciertamente, hombre. Yo entiendo que habría como dos partes de abordaje. Una, que nos va a ayudar mucho la futura ley de promoción de estilos de vida saludables, que Andalucía va a ser pionera en su puesta en marcha y que tiene mucho que ver con evitar los problemas de obesidad y sobrepeso. Para eso, evidentemente, tenemos que trabajar de forma coordinada en todas las políticas. Porque desde salud podemos aportar una parte muy importante. De hecho, ya se está haciendo en muchos centros, poniendo en marcha algún tipo de estrategias, como es la implementación de los grupos de consejo dietético. Pero yo creo que tenemos que dar un pasito más allá y abrirnos mucho más al abordaje comunitario. Recoger cuáles son los activos comunitarios y trabajar de forma coordinada. Tenemos muchos proyectos, como son los RELA, a través de los planes locales de salud, que ya se aborda de una forma como monotemática lo que son el abordaje o la prevención de la obesidad. Y luego la otra pata, que yo creo que desde la estrategia de cuidado podemos también colaborar mucho con el plan, que sería ya las personas que tienen un problema de sobrepeso o obesidad, que requiera un abordaje multicomponente de ese proceso. No basta solamente con abordar, como tú sabes, ya lo habéis definido muy bien en el proceso y en el plan, que no basta con explicarles cómo tienen que comer o el ejercicio, sino que es un abordaje multicomponente. Y sobre todo pensando que, desgraciadamente, como me comentabas el otro día, la obesidad se ceba en dos grupos de población muy vulnerables. Me gustaría un poco que comentáramos también con la gente que nos ve a través de redes esta gran tristeza, que es la desigualdad también hace a la gente que tenga más sufrimiento. A mí esto me preocupa mucho porque yo creo que, siempre digo, la diabetes y la obesidad van de la mano. Hay una brecha social, hay una desigualdad clara y ambas, la diabetes y su factor de riesgo principal, que es la obesidad, se ceba justamente en este perfil de población más vulnerable. Y a mí me ha gustado, la verdad que me ha impactado, en este proceso de análisis cualitativo, o de expectativas que hemos hecho en relación a la actualización del plan, visualizar dos colectivos especialmente vulnerables para la enfermedad. Porque son colectivos especialmente vulnerables para la pérdida del autocuidado. Y han visto, me produce mucha tristeza. Ciertamente. Porque estos colectivos son, claramente, mujeres por encima de 55, 60 años, con un nivel socioeconómico bajo, con un perfil de cuidadora. Es decir, mujeres que cuidan a otros y se descuidan a ellas. Así es. Y un perfil también claramente identificado, que son varones, en torno también a esa edad, 55, 60 años, que viven solos, y que tienen, según nos cuentan los investigadores que han trabajado con nosotros en esto, un perfil de socialización no saludable. No saludable. Es decir, estos son los principales colectivos en los que se va a observar la enfermedad y las comorbilidades de la enfermedad. Y me parece que tener esta visión de desigualdad desde el plan de diabetes y desde la estrategia, me parece que tiene que estar necesariamente presente. Hombre, yo creo que es básico poner el foco a quien más nos necesita o quien más se va a beneficiar de las intervenciones. Porque es verdad que, como te decía, entiendo que tiene que haber una forma de abordar el problema de la prevención de la diabetes, fundamentalmente centrado en la obesidad, en todas las políticas, pero sí es verdad que salud tiene que poner el foco en aquellas personas que más se van a beneficiar de las intervenciones. Por lo tanto, el diseñar estrategias específicamente dirigidas a mujeres que están cuidando a otras, que son personas que cuidan, para que se cuiden a ellas mismas, porque es una noticia importante que yo creo que llevábamos mucho tiempo el sistema sanitario compartiendo con la ciudadanía, pero que es un momento también para compartirlo, es que tanto los problemas de sobrepeso y obesidad son evitables. Quiero decir que no es que tengas una bacteria que te pica y entonces resulta que ya eres obeso, sino que es un hábito de vida, un estilo de vida y por lo tanto una conducta. Y al ser una conducta podemos trabajar sobre ella nosotros mismos, como ciudadanos, como personas responsables. Es verdad que tenemos que darle los instrumentos, las habilidades, para evitar la obesidad y también para abordarla. Por eso estos dos colectivos me parece fundamental tenerlos identificados y hacer un abordaje muy específico, tanto con mujeres cuidadoras como con hombres que, bueno, pues que vivan solos y que descuidan un poco lo que son los hábitos. Pero creo que son buenas noticias en el sentido de que es evitable y que se puede poner el foco porque ya tenemos identificados a los grupos de población. Luego también hay otro tema que, claro, con esta perspectiva de prevención primaria, no solo de la enfermedad, sino por supuesto de las complicaciones de la enfermedad, pues también hemos identificado desde el plan, es la proporción de diabetes no conocida. La proporción que hemos identificado en el análisis de situación del plan, pues está aproximadamente en que uno de cada tres personas con diabetes la tienen y no lo saben. Esta proporción es inferior a la que se conoce en el resto de España, que viene a estar en torno a uno de cada dos, y esto es común a los principales países con programas de salud similares al nuestro, ¿no? Es decir, que no es específico nuestro, ni es un problema solo de nuestro entorno, sino un problema general de los países desarrollados con sistemas de salud potentes, ¿no? Es verdad que la proporción es inferior, pero evidentemente desde el plan no, ni mucho menos, ¿no? No nos damos por satisfechos, hay mucho que trabajar ahí, ¿no? Y en este sentido, pues, bueno, como ya sabes, una estrategia que desde el plan ponemos en marcha es el cribado oportunista, es decir, identificar las personas de riesgo para el desarrollo de diabetes, fundamentalmente personas con obesidad, antecedentes de diabetes gestacional o de macrosomía fetal, con antecedentes familiares de diabetes, o con alteraciones ya previas al desarrollo de diabetes, por análisis de glucosa en plasma venoso. Es en esta población en la que tenemos que monitorizar y seguir para detectar la diabetes cuando aparezca de forma precoz, ¿no? Porque es la estrategia que ha demostrado que disminuyó el riesgo de desarrollar complicaciones, ¿no? Sí, hombre, yo comparto contigo que es verdad que es un problema compartido por toda, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, pero bueno, que nosotros tenemos oportunidades de mejora, ¿no? El introducir, por ejemplo, la glucemia, ¿no?, supuso, dentro de lo que sería la analítica de rutina, supuso un avance en esto, pero es verdad que tenemos que identificar mucho, tener en la cabeza quién es la población de riesgo y cada contacto que se tenga, independientemente por otra cosa, pues cualquier profesional sanitario, sea médico o enfermera, pues hacer un cribado oportunista en este sentido. Incluso yo creo que estamos avanzando mucho en esto de democratizar el conocimiento y hay experiencias que también, incluso los compañeros que son farmacéuticos, las farmacias comunitarias también se suman al proyecto, ¿no?, de identificar de forma precoz a lo mejor aquellas personas que podían ser susceptibles de que acudieran a sus centros para hacerse determinaciones analíticas y hacer un diagnóstico precoz de la diabetes, porque entiendo que los farmacéuticos comunitarios también forman parte de estos agentes de salud que tenemos en el sistema y que tenemos que utilizarlo. O sea que entiendo que como sociedad sería visibilizar cuál es la población de riesgo, dar mucho más difusión a un plan de comunicación de cuál es la población de riesgo y luego utilizar todos los agentes que tenemos en la comunidad también para que se difundan y una vez que son identificados, pues que los centros se hagan cribados oportunistas para detectar, hacer un diagnóstico precoz y que por supuesto sabemos que en la diabetes tipo 2 nos queda mucho que avanzar, claro, para no llegar tarde, ¿no?, que es otra de las cosas que yo creo que tenemos que trabajar ahora. Claro, bueno, yo creo que también otra cosa que me ha alegrado mucho encontrar y que también hemos compartido mucho son los resultados de Morbi Mortalidad. Se lleva trabajando en Andalucía, en nuestro sistema sanitario público, de acuerdo a un plan desde el año 2003 y creo que estamos, después de toda esta trayectoria y ahora que estamos abordando la actualización del tercer plan y en breve se va a hacer público, pues hemos querido tener una fotografía, ¿no?, de cuál ha sido el impacto en resultados en salud de todos estos años de trabajo de tantos profesionales durante tanto tiempo. Se tarda mucho en poder detectar tendencias de descenso de mortalidad o de morbilidad, pero creo que llevamos invertido un tiempo suficientemente grande como para poder detectarlo y en este sentido, pues, bueno, me alegra mucho confirmar que, por ejemplo, la mortalidad por diabetes en Andalucía ha descendido, pues, desde el año 90 hasta el 2013, que es la última fecha en que tenemos datos del Ministerio de Mortalidad, pues ha descendido un 66%, mucho más de lo que ha descendido la mortalidad por diabetes en el resto de España. Así es. Y esto lo ha hecho a expensas sobre todo de mortalidad prematura, cosa que parece a una mejor noticia. Mejor noticia, efectivamente. Las mujeres éramos las que estábamos en situación más desfavorecida. Teníamos unas tasas de mortalidad más elevadas, teníamos unas tasas de morbilidad mayores y justamente en mujeres es donde se ha producido una mejora en esas tasas de mortalidad y de morbilidad. De hecho, se ha invertido el patrón y la mortalidad prematura ahora en mujeres es inferior a la mortalidad prematura en varones y era la inversa a principios de los años 90, ¿no? Yo creo que esto son buenas noticias y yo creo que pone y justifica y nos da motivación para seguir trabajando todos los días en nuestro trabajo clínico, ¿no? Que parece que necesitas este refuerzo positivo. Esto es indispensable, ¿no? Esto es una buena noticia, primero para felicitar a los profesionales y al trabajo que se ha venido haciendo desde lo que son las estrategias y el plan integral de diabetes que me parece, bueno, que hay que ponerlo en manifiesto y después para que los ciudadanos realmente compartan esta buena noticia. Cuando se trabaja de forma coordinada y planificada y sabiendo muy bien, haciendo un análisis, ¿no?, previo, cuáles son las líneas donde necesitamos incidir más, pues mira, da sus resultados. Y a veces en el día a día de todos nosotros no percibimos cuán importante es ese trabajo que se hace, ¿no? Cuando te dicen hay que hacer una detección de hemoglobina glicosilada o hay que hacer educación terapéutica o hay que explorar el pie, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que esto verdaderamente produce resultados en salud, pues es que es fundamental que se compartan en esta línea. Verdaderamente es un momento muy especial y los ciudadanos andaluces se tienen que sentir muy orgullosos de los profesionales que tienen a su disposición. Claro, esta es la buena noticia. Eso es. A lo que nos enfrentamos es que, evidentemente, la expectativa de vida es cada vez mayor, la población es cada vez más anciana y, por supuesto, pues tiene mayor riesgo de tener más problemas de salud. Y este es el reto que desde nuestra estrategia y plan, pues tenemos que asumir, tenemos que dar respuesta a un volumen de personas con diabetes en situación de mayor complejidad. Así es. Y esto tenemos que tenerlo presente, ¿no? Por esto, por ejemplo, cuando analizamos resultados o tasas de complicaciones específicas de la diabetes, por ejemplo, tasas de IAM, de infarto o de ictus, pues, y las expresamos en función de la población general, vemos que no han descendido, se mantienen estables, porque la prevalencia de diabetes es mayor y la expectativa de vida de los pacientes es mayor. Pero cuando expresamos estas tasas en relación a personas con diabetes, es decir, el riesgo de que una persona con diabetes sufra un infarto o sufra un ictus, la fotografía cambia. Y sí que hemos detectado y hemos visto que, por ejemplo, este riesgo de sufrir un infarto o un ictus ha disminuido más del 20% en los últimos 6-7 años, ¿no? Son datos que nos dan solidez, ¿no?, para pensar que efectivamente todo el trabajo que se está haciendo y que se ha trasladado a los profesionales, pues, está teniendo el impacto en salud que, bueno, que todos esperamos, ¿no? Y vosotros, bueno, desde el plan, entiendo que habéis priorizado, ¿no?, una serie de problemas sobre los cuales intervenir, porque, aunque los datos son muy buenos, pero en algo tenemos que mejorar, ¿no? Mucho, nos queda mucho trabajo. Y entonces, yo sé que se han priorizado algunos problemas o comorbilidades como consecuencia de la diabetes y me gustaría un poco que los compartiéramos para ver el abordaje que podemos hacer. Yo creo que somos optimistas, pero somos realistas. Realistas, eso es muy importante, ¿no? Y con los pies en el suelo. Muy importante, sí. Tenemos mucho trabajo por delante, tenemos muchas áreas de mejora. En las reuniones que hemos tenido con los profesionales, con los ciudadanos, con las asociaciones, detectamos mucho trabajo por hacer, ¿no? Hay un problema que a mí me preocupa especialmente desde siempre, porque me parece terrible, ¿no?, que es el problema de las amputaciones de miembros inferiores. Yo siempre digo que en el siglo XXI sigamos hablando de amputaciones de miembros inferiores. Me parece que es una de las grandes áreas de mejora, ¿no? Y la diabetes es la principal causa de amputación no traumática de miembros inferiores. ¿Cómo podemos abordar este enorme problema de salud, ¿no?, con este impacto sanitario, social tan importante? Lo primero decir que, de nuevo, este problema es compartido por países con sistemas de salud de la solidez del nuestro. Quiere decir esto, tiene una solución que no es fácil, pero que tenemos que encontrarla, ¿no? Aquí hay como dos grandes patas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Dos grandes patas. Una de ellas es poner en marcha dispositivos asistenciales que sean accesibles desde la atención primaria, que sean ágiles en la atención de la persona cuando sufre ya una ulceración, cuando tiene un pie diabético. ¿Por qué? Porque este problema es la antesala de la amputación. Tenemos que ser capaces de resolver de forma rápida y eficiente este problema cuando aparece. Pero si solo nos centramos en la atención del problema cuando está, realmente no estamos invirtiendo en el futuro, ¿no? Tenemos que, en paralelo, trabajar mucho en la prevención de este problema, ¿no? Y yo creo que ahí, desde la estrategia de cuidado, tenéis un papel fundamental, ¿no? Sí. De hecho, tú sabes que hay, bueno, desde hace mucho tiempo se están trabajando en lo que son talleres para enseñar a las personas a, bueno, a detectar posibles problemas en el pie. Pero es verdad que no es suficiente. Quiero decir, no hemos sido capaces de que las personas o bien cambien su hábito lo suficiente como para que no aparezcan o bien, bueno, pues realmente le den la importancia que tienen. Y tenemos que seguir trabajando. Yo creo que ahora estamos en disposición de tener una serie de conocimientos y de evidencias basadas en la experiencia anterior, que está claro que tiene que ser como una línea prioritaria de un trabajo de la atención primaria, de cualquier persona que sea diagnosticada de una diabetes, sobre todo de personas con diabetes tipo 2, ¿no? Nos estamos refiriendo. Tienen que formar parte de un taller donde se les... Digo taller porque tenemos que enseñarles, ¿no? Darles una charla. Tiene que ser algo práctico, algo práctico. Porque realmente luego el paciente sea capaz de incorporarlo a su cuidado diario, ¿no? Claro, pero de forma sistematizada. Yo creo que lo que nos falta es que a veces se da un taller, luego a lo mejor hasta dentro de un año y medio no volvemos a hacer otro. Y eso tiene que formar parte de forma sistematizada. Pero sobre todo una cosa muy importante, tenemos que saber qué contenidos se dan, o sea, cuáles son los contenidos importantes que han demostrado evidencia y que producen cambio en la población y luego medir los resultados. Porque este es uno de los déficits que yo creo que no ha producido un mejor avance. Y es que a veces no damos feedback a nuestros profesionales de cómo están interviniendo en este cambio de hábitos con los ciudadanos con los que trabajan. Cuando tú eres capaz de tener una información y decir, bueno, pues esto que estás haciendo da este resultado, puedes modificar lo que hacen. Pero es importante esto, que tengamos un conocimiento sobre realmente cuál es la efectividad de estas intervenciones y hasta un dato tan importante como qué número de personas padecen pie diabético, que todavía no somos capaces de ponerle un número real, ¿no? Tenemos datos aproximados, pero no un número real para saber si el problema es la prevención o puede ser un problema de que no estamos actuando bien con el abordaje o tratamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que sería estructurar, cualquier persona que tenga contacto y esté diagnosticada tiene que recibir un taller sobre el cuidado del pie con todo lo que implica un cambio de su cultura y de su forma de cuidarse el pie. Y luego la otra parte que sería ya como una vez que se produce cualquier tipo de lesión, cómo se aborda de una forma sistematizada y con evidencia de cómo se hace y formar parte de un equipo multidisciplinar. Porque si no, creo que se hacen cosas pero no lo suficientemente eficaces para disminuir los datos de amputación. Claro, este es uno de nuestros objetivos. Está en la actualización del plan, disminuir la incidencia de amputaciones de miembros inferiores y utilizar para ello lo que nos dice la evidencia. No estamos inventando. Inventando, estamos intentando implementar aquellas medidas que se han demostrado eficaces para prevenir ese problema de salud final, ¿no? Tan terrible. Tan terrible. Yo creo que aquí también se nos abre un campo muy necesario, que es el de la comunicación interniveles. Entonces, este problema de salud, si está presente y precisa de este equipo de atención multidisciplinar al pidiabético, no es útil, no es eficaz si no existe una vía de comunicación rápida desde el punto de origen y este paciente está en atención primaria. Tenemos que ser capaces de establecer estos canales de derivación y no solo de derivación, de comunicación. Más allá de la derivación del paciente, de ser capaces de comunicarnos. Y esto nos lo han contado nuestros profesionales en todos los foros, en todas las reuniones, en todas las actualizaciones que hemos hecho, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces de dotar de estos sistemas, ¿no? Yo creo que ahí nos pueden ayudar mucho las tecnologías, la información, la comunicación, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que aquí en el sistema sanitario estamos dando grandes pasos, pero evidentemente tenemos oportunidades de mejorar. Uno es la historia única, es decir, el que tengamos una historia compartida tanto por atención primaria como en el hospital, bueno, pues favorece mucho, ¿no?, el traspaso de información, en el que podamos compartir la información, pero es verdad que tenemos que dar un paso tanto en la comunicación de profesionales para abordar problemas tan multidisciplinares y que forman parte de una decisión compartida de muchos profesionales, como es, por ejemplo, el pie, o como pueda ser diabetes compleja, ¿no? Que es la comunicación no presencial entre profesionales de distintos ámbitos. En esto yo creo que vamos a mejorar mucho en el futuro, el poder comunicarnos bien, vía, con electrónico, teléfono, no sé qué, y tener contacto directo entre los profesionales responsables del cuidado de una persona y su familia. Y la otra parte que a mí especialmente me interesa mucho es la comunicación del ciudadano con el profesional, con la experiencia que estamos empezando a poner en marcha, que es Clisalud. Es decir, Clisalud es la posibilidad que tiene cualquier ciudadano de acceder a su historia, que es fundamental compartir cuál es el plan terapéutico que ese ciudadano, bueno, pues tiene que poner en marcha, pero luego ya estamos empezando a dar los primeros pasos para que el ciudadano pueda comunicarse con el profesional y mejorar, por tanto, la accesibilidad, que es otra de las grandes líneas de mejora en este tema de disminuir la morbimortalidad, porque al final es que las personas puedan resolver su duda en tiempo real. Por tanto, yo creo que con Clisalud, con la historia de Iraya y con la posibilidad de comunicarnos, no tanto presencial, que también, pero sí con contacto a través de correo, teléfono, o videoconferencia, o videoconferencia, claro. O es que se nos abre esta posibilidad. Creo que puede ser una gran ventaja de lo que sería el trabajo en equipo, favorecer la continuidad de asistencia y la accesibilidad del ciudadano. Yo creo que aquí lo veo fundamental para mejorar esta comunicación y esta continuidad de cuidado. Pues mira, ahora que hablas del tema de accesibilidad, yo creo que me gustaría también contarte los resultados del programa de despistaje de retinopatía diabética, que ha sido, creo, un ejemplo de cómo el hecho de acercar al ciudadano la posibilidad de un despistaje de una complicación tan importante como es la retinopatía diabética ha tenido un impacto tan positivo. Bueno, sabes que esto se inició en el año 2005. Esto fue un hito en su momento, porque fue el primer programa poblacional de cribado de retinopatía diabética. Y además se basa en algo que son unos principios muy básicos, es decir, que hacen de la retinopatía diabética un elemento, una enfermedad, una complicación ideal para poder establecer un cribado. Y es que es una complicación cuya consecuencia es prevenible con un tratamiento precoz, como es la fotocoagulación, que además es silente y que además la competencia que permite la detección de la retinopatía se adquiere. Es una competencia técnica que se puede adquirir. Y esto ha hecho lo que ha hecho posible la puesta en marcha de este programa y a fecha de este último año nos alegra mucho comprobar que prácticamente el 80% de la población diana está incluida en este programa de despistaje y que hemos sido capaces de detectar más de 39.000 personas con retinopatía diabética que la tenían y no lo sabían. Entonces me parece... Pues eso, de nuevo, felicitar a esta iniciativa, pero... Felicitar a los profesionales que han llevado el peso de este programa, ¿no? Que a veces, no, pues en su trabajo diario pues igual no nos damos cuenta de cómo esto influye tan positivamente en la vida de las personas y hacer una retinografía que a veces, bueno, pues se hace de forma rutinaria pues suponer que una persona pues pueda evitar una ceguera, ¿no? Entonces, esto creo que tenemos que seguir apostando por esto. Seguramente los programas, el software nos permitirá incluso identificar una retina patológica por parte de la propia máquina sin que tengan que intervenir los profesionales y esto mejorará también igual, ¿no? La accesibilidad. Sí, sí, sí. Eso es lo que esperamos, ¿no? Poder invertir, ¿no? Y conseguir más eficiencia del programa, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que... Algo fundamental que compartimos las dos es la importancia de la educación terapéutica en la atención a las personas con diabetes, ¿no? Sí, yo iba a sacar los... Es una estrategia clave del plan integral y yo creo que por eso nos llevamos tan bien. Bueno, para mí la educación terapéutica creo que... Bueno, no es solamente que sea fundamental sino que es la herramienta, ¿no? Que puede ayudar a las personas a que tomen sus propias decisiones y que decidan qué proyecto vital es el que quieren tener a lo largo de toda su vida. Entonces, es verdad que estamos haciendo muchas cosas el 48% de los centros asistenciales tienen programas estructurados pero creo que desde la estrategia vais a hacer que los profesionales den un paso más allá tanto en atención primaria, ¿no? Con la evidencia y la implementación de programas estructurados para que puedan ser implementados por cualquier profesional de atención primaria como la creación de figuras específicas de enfermeras de práctica más avanzada para el abordaje de aquellas personas que tengan diabetes un poco más complejos con tratamientos más complejos que no se aborden desde atención primaria y creo que es fundamental que un poco si quieres comparta ya para finalizar, ¿no? Esta estrategia tan interesante que... Sí, bueno, yo creo que lo compartimos o sea, hay que hacer la educación terapéutica accesible a todas las personas que lo necesitan cada uno en su ámbito de atención habitual y de forma complementaria dotar a través de un perfil específico a los profesionales de enfermería que tienen que ser capaces de dar la educación terapéutica que personas con diabetes en situación compleja precisan, ¿no? Y esto fundamentalmente en el ámbito de la atención hospitalaria Entonces creo que esta estrategia pues va a dar muy buenos resultados, ¿no? Porque al final vamos a dotar a las personas de autonomía decíamos hace un rato de libertad, ¿no? Decíamos hace un rato de libertad Yo creo que esa es la base es decir, que si este sistema evidentemente funciona mejor en la mortalidad pues la pata que nos queda con mayor avance es dotar de la posibilidad de decidir de tomar decisiones que mejoren la salud de la gente y yo creo que esto es una apuesta fundamental con la educación terapéutica, ¿no? Así que si quieres, bueno, pues Bueno, pues Voy a decir así como tú ¿Qué mensaje te apetecería compartir? Uy, pues yo lo único lo que quisiera es dar las gracias de verdad dar las gracias a todos los profesionales que trabajan todos los días atendiendo a sus pacientes con implicación con conocimiento con motivación esto es lo que hace que los resultados son los que son no son otros Desde el plan podemos ayudar a organizar esta atención podemos impulsar las acciones que nos parece que son de mayor calado pero sin los profesionales no vamos a ningún sitio no conseguimos nada entonces yo creo que el mensaje final es vamos a seguir trabajando desde el plan en ayudar a que los profesionales puedan seguir dando la atención que están dando tenemos que trabajar en prevención esto no se me puede olvidar esto es fundamental y bueno y seguiremos trabajando todos los días en esto sobre todo un segundo trabajar en equipo donde realmente forma parte del equipo el ciudadano y su familia así que bueno pues muchas gracias también a todos los profesionales y que por habernos permitido este ratito de compartir parte de nuestro trabajo diario que además es así es así y es muy ilusionante el poder dar respuesta muy bien pues muchas gracias a todos muchas gracias de esto como podíamos hablar una hora más ya no estamos en antena ya no estamos en antena la atención compartida la infancia la infancia